Carlos Batres, uno de los exárbitros de mayor reconocimiento en Centroamérica, visitó la casa del árbitro en Pérez Celedón, donde compartió sus conocimientos con los nuevos valores del referato. Traer al señor Carlos Batres es algo importante para el grupo, más que todo queremos resaltar el nombre del grupo y aparte de eso prometimos que hay un grupo haciendo el curso arbitral y que eran evaluados por don Carlos Batres. Así que hemos cumplido, hoy están viendo la regla de la 1 a la 5 y por tal motivo teníamos la visita de él y para darle realce al curso y realce también a la asociación porque sentíamos que estábamos un poco abandonados y así lo hicimos externar al señor don Carlos Batres. Para Johnny Quirós la presencia de figuras como Batres son destacables y se convierten en un extraordinario comunicador de conocimientos. Y aprovechar el conocimiento y la experiencia que él tiene para que se la transmita a los demás muchachos. En la casa del árbitro esperan que Batres regrese pronto a Pérez Celedón. Dijimos a don Carlos, esta es la casa del árbitro, Pérez Celedón y esta no es ni la primera ni la última vez. Se comprometió a que apenas lo solicitemos él viene acá a otra visita. Esperamos que sean muy cortas porque no queremos perder el hilo. Puedo ver la humildad que tiene don Carlos y aprovechar de que él nos siga visitando más seguido para poder sacarle el mayor provecho que él esté en el país y que transmita esa experiencia que tiene don Carlos a todo este montón de muchachos para que al escuchar una voz nueva, un acento diferente, pues eso se llama más la atención a los muchachos y así el aprendizaje va a ser diferente. Eso es razonal y así don Carlos se comprometió a venir más seguido. Carlos Batres, el guatemalteco, estuvo presente en tres copas del mundo. Gracias.